Junto a ti Parece hablar en voz baja a las rosas Dulce amor Esas hojas secas sin color Que lleva el viento Son recuerdos de romances de un ayer Huellas de promesas hechas con amor En arangüez entre un hombre y una mujer Que siempre se recuerda Yo sé bien Que hay palabras huecas sin amor Que lleva el viento Y que nadie las oyó con atención Pero estas palabras suenan Oh, mi amor Al corazón Así te quiero hablar Llegarán pues me esperan Me sigo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.